¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en Jurassic World Evolution Y vamos a continuar nuestra riquísima partida Que habíamos hecho en el último vídeo un Ceratosaurus por aquí No sé dónde está, mira, está aquí ¡Oh, no! Estamos... ¡Qué coño, tío! ¡Es eléctrico esto! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Joder, macho Aturde a este cabrón Confirmado Confirmado ¿Puedo llevar a estos también para que los aturden? ¿Cómo va? ¿Si hago esto así? No, estos no pueden, ¿eh? Son los que llevan helicóptero Por tema de seguridad, supongo ¡No! En el último vídeo se comió un tío Y estaba feliz, estaba muy feliz Y dije, va, pondré vallas eléctricas Porque de este modo así no se me comerá la gente Y tocate los huevos, ha salido igual Y en nuestra cara, además Vamos, helicóptero Dale, dale fuerte Mientras, haremos Tivo de transporte ¡No! ¡Que lo tenía arrinconado! ¡Pero dale! ¡Dale! ¿O qué? Es una animación esto Tienen que esperar siempre a que... ¿Ves que está aquí parado? No tiene ningún sentido esto Sí, es como una animación Que no puedes escapar Tío, que son mis coches Que son mis coches Ahora, ¿veis? No tiene ningún sentido esto Te podrían dejar que lo anestesiases Antes de que... No sé, de que se coma la gente Que es que también Y veis, estos son vallas eléctricas O sea, esto es eléctrico, tío Y de suave a polla O sea, ha tocado y he dicho Mmm, que ricos calambres Vamos a seguir dándole caña Y ya está Vamos a reparar eso Buah, está hiper dañado Vale, ¿cómo hago para...? ¿Cómo se repara esto? O no se puede... Vale Estás jodido, pero repárame esto Va, tú puedes, tú puedes Tú puedes Descubrimos que puedes mover el bicho este O sea, tú puedes ser el guarda Y moverlo Y llevarlo por ahí Y haciendo tus cosas Y de hecho una de las misiones Es hacer una foto A un montosabrio bebiendo Que aquí teníamos uno De hecho haremos ahora otro Y en cuanto puede estar bebiendo Le haremos fotos Y podemos hacernos el de este Y quería eso, pasta Bueno, quería antes que nada Habíamos llevado a un equipo de investigación A que investigara esto O sea, aquel... La investigación no A equipo de exploración De estos que nos llevan fósiles Esto no puedo venderlo todavía, eh Puta Y vamos a hacer un buen ADN Teníamos que hacer un montosabrio Que llegase a nivel 18 O más De buen ardo O sea, de... De puntuación Entonces yo creo que con lo que tenemos hecho ya Las investigaciones estas De los fósiles estos Tenemos ya el nivel 18 O eso espero La misión luego de esta señora Era soltar a tres bichos Nuevos Que la verdad He soltado solo a dos Y me pone tres O puede que nuevos se refiera A que... A soltar O sea, a soltar tres bichos O sea, perdón Cuatro bichos Creo que se refiere a esto Porque si no No me contaría tantos Bueno, no sé ¿Qué? ¿Estás viendo o qué? Te han salido 20 veces ya, eh, cabrón ¿Te puedo poner un nombre? De... Ingen De Ingen ¿De Ingen? ¿Se llama Ingen? ¿O Ingen... Ingeniería? ¿O qué se refiere? Menuda puntuación tiene Pero, eh A pesar de haber matado ya dos señores Bueno, o a más No sé Yo he visto solo dos Pues está bien Está bien Esperanza de vida 60 años Tiene 9 años Es pequeñito, pobrecito A veces se ha dado dos Cerca es que ha roto dos Sí, sí Pero claro Si no me... Sí, tío ¿Es eléctrico esto? O sea, no sé O es que no tiene luz ¿No? Pero me pondría... ¡Ey! Tienes dinosaurios que los visitantes Quieren ver de cerca La cuestión es que No pueden Construye instalaciones Para aumentar la visibilidad Y proteger a los visitantes Tras un cristal de seguridad A ver Los visitantes acuden al parque A ver la vida prehistórica de cerca Asegúrate Asegúrase De que los visitantes puedan ver A los dinosaurios mejor Ahí Puedan ver A los dinosaurios Asegúrate Asegúrase de que los visitantes Puedan ver a los dinosaurios Mejorará A la puta Asegurarse Perdón Joder La punta de las instalaciones Perdón Usa una combinación De galerías mirador Vale, esto es lo que había que desarrollar Plataformas mirador Para cubrir tus Cerca O sea, hay que cubrir todo Ah, vale Ah, que guay Joder, que detalles Tiene este juego Tío, parece mentira Hombre, ves todo Desde aquí No me jodéis Ves puto todo, tío Todo lo que he hecho De este campo Lo ves desde aquí Perfecto Bueno, puede que la zona esa De por ahí no se vea tanto Esto de aquí Pero vamos, tampoco Es que se pierdan mucho Y en el otro No sé yo Pero aquí hay dos Y este ve todo esto Y este ve todo esto O sea, no sé Que se quejan estos tíos Pero joder Vale, este ya está Vamos a soltarlo Oh, este ha funcionado Haces que parezca más fácil De lo que me Y este es medio alfa Este tiene que ser fuerte Velocidad de incubación Uno Recompensa Ahora tengo este desarrollable Ahora Puedo Vamos a desarrollar Puedo comprar Que miedo Hay que poner ahora Otra para Hay que poner ahora Esto Tengo una nueva oferta Échale un ojo Ah, entrar un fósil De una calidad alta Esto es probar, ¿no? Y ya saldrá uno Siempre me he considerado Un poco aventurero Y muy fan De los hoteles De lujo Pues nada Que disfrutes Escarbando en la tierra Tío, quería ponerlo cerca Del mirador Así bien como Como comen Se ve más divertido ¿No? Si ves como come Tu dinosaurio favorito ¿No? Es como Joder Puede Vale Vale, entonces Fósil de calidad alta Vamos a hacer ahora Otra expedición A ver si podemos Si vamos lejos Es mayor la calidad Y esto dije Que era España Y en verdad Este es Portugal O sea, no Pero como está por aquí No sé Parece O sea Me sale siempre España Vale, estos que vayan para allá Y ya está Mira, fósiles ¿Qué tengo aquí de fósiles? Coño, este ¿Por qué me pone...? O sea, siempre que tenga fósiles Me pondrá esto Y aquí siempre que tenga mejoras Me pondrá esto Supongo, ¿no? Este símbolo Como que tengo todavía mejoras Para hacer Vale Ahora en teoría Podríamos comprar Creo que nos permitió comprar Lo que nos ha dicho antes ¿O no? Lo de los miradores esos Que eso me gustaría hacer Pero eso Mira, no podemos todavía Centros de investigación necesarios Necesitas dos centros de investigación Anda Y se desarrollará Vale, vamos a hacer otro centro de investigación Es muy caro que esto No, no puedo Vale Solo se puede construir Un centro de investigación Por isla Por isla O sea, no puedo hacer eso antes Hasta que no vaya a otra isla Joder Qué putada ¿Cómo voy a...? ¿Tengo que comprar la isla? En teoría Lo de esto es mío, ¿no? ¿Cómo hago para...? No sé 4 de 4 Y esto es... Pruebo de meter aquí un... Vamos a meter un Estrutio Mimus A ver qué pasa Vale poco O metemos un par Vamos a meter un par Vale un poco, tío Vamos a meter un par Mira, ¿veis aquí, por cierto? ¿Veis esto? Viabilidad mejorada Un 10% Esto es por la upgrade que pusimos En el último vídeo Que podemos meter otra Y esto también Esto me da un poco de igual realmente Pero bueno Pero consume dos de... De esto ¿Y aquí cuánto teníamos? Y no tenemos nada Podemos mejorar esto también otra vez Y poner esta otra mejora Y vamos a meterlo Y así Así veremos el riesgo de apagón Porque es más probable de que pase Entonces A ver lo que es esto Del riesgo de apagón Y a ver si... A ver qué problema está Está listo para salir Del laboratorio de creación Hamon 3 Solo tengo dos laboratorios de creación ¿Por qué pone Hamon 3? Eh, no entiendo Debe decir esto Vaya jugada Mira, ya ha hecho La misión esta de... Mira, mira, mira Mira cómo se acercan tú Sí, sí, suelta dos A ver Ah, no Pensaba que se sacaban a comérselo A comérselo Este es el alfa ¿No se asustan entre ellos? Hostia, pues yo pensaba que sí Bueno, si se los quieren comer Pues mira, allá ellos Me da igual Más visitantes, ¿no? Y cuanto mejor es... O sea, cuanto peor es mejor Cuanto más te... Se te joda la cosa Cuando se te coman visitantes Y cosas Mejor para ti Fua, calidad muy alta, tío Fua, hay que hacerlo, eh Mira, este lo hacemos Este lo vendemos Y este... Es que yo no quiero mejorar más a este El porcentaje ya me gusta Y no se puede vender, ¿en serio? Más adelante, supongo, ¿no? Vale, a ver ¿Qué más? Vamos a hacer otra expedición Y esta vez Vamos a ir Vamos a ir aquí Que hay un poco de todo Y siempre está guay Lo que tenía más que hacer Ah, sí, tenemos que hacer El montosaurio De puntuación 18 Que en teoría creo que ya podemos hacerlo Mira, ¿ves? Puntuación 18 Este se puede hacer Vamos a hacer Antes que nada La mejora Esta Que vale poco Incluso podemos poner un par Pero hay más mejor Así que de momento Y de hecho tenemos las superiores a este De momento metemos esta Y ya está Y ahora sí que Podemos incubar El montosaurio Y Ya de paso Vamos a incubar también La pareja de este Que está solo Y así estará Con gente Y hay que hacer la foto Del montosaurio Es verdad La tengo pendiente Pero no sé dónde ¿Dónde está El montosaurio? Y esto cuando Hay que meter más comida aquí Por cierto Ahora estoy metiendo ya muchos dinos Y no tenemos suficiente para todos Mira, uno aquí Y esto Esto son árboles altos Y aquí Que tenga cuatro Yo creo que estará bien Cuatro Cuatro está bien Entonces Ahora podemos ir Con esto Hicimos otro equipo de estos Incluso puede que haga otro más Porque no son muy caros 50 es poco Y son muy útiles Y al menos tener Uno Uno para Vamos a hacer tarea Uno para realimentar esto Guau, qué caro es Su puta madre 120 mil Y otro Y otro para realimentar esto Pero esto cuánto estaba Espérate Cuatro Vamos a esperar un poco Y como hay estos otros Que es que Casi es más caro Es más caro Reabastecer Que comprar otro Igual es mentira Este se está acabando Míralos Cómo se bañan aquí Este nuevo contrato Podría ser valioso Para la división De seguridad Aumento de apuntación ¿A qué se refiere 2,5 estrellas? ¿Yo? Las estrellas Mis estrellas O hay que tener Un dinosaurio Con 2,5 estrellas Pero como veo Aquí hay uno Tiene un montón Es el que se comió ¡Uh! Que se lo ha comido ¡Y ya está! Pim pam Pim pam No hay electricidad ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay electricidad? Ah vale El apagón El apagón El apagón ¿Y ahora qué pasa? Dura 3 minutos esto Y ahora llegamos A lo inevitable La vida engendra La muerte Pero he aquí La pregunta Que debes hacerte ¿Pudo evitarse? Y ¿La respuesta? Claro que no La muerte siempre llega Pero ¿Pudo haberse retrasado? Bueno Eso ya es otra historia Quizá Menos 3 De mi me hace gracia esto Bueno No tiene salud No tiene comida ¿Qué tienes que hacer con esto? Quita No, no, no Wow, wow, wow Espera, espera, espera Que este me lo veo Este es el que se ha fogado ya 20 veces Este me lo veo yo, tío Mira, mira ¿Veis? 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 Lo sabía, tío Ya le está dando golpes Y no hay luz Así que esto va a ser Va a ser súper débil Y estos aquí tan tranquilos Pero ¿No veis que hay un puto hino? Corred, bitches Corred Vamos helicóptero Dale fuerte Yo voy a hacer que acierten más estos helicópteros Porque no aciertan nada, tío Y es una mierda Vale Perfecto Ha salido bien, eh No se ha comido a nadie Menos malo Un poco raro esto Pero bueno De hecho podías poner doble valla En todos lados Y también estaría bien Estaría bastante útil Los apagones provocan periódicamente Una reducción de la producción De las encentradas eléctricas Mejoradas ¿Qué dices, tío? Reducción de la producción ¿Pero por qué? El sabotaje puede Paralizar Central ¿Sabotaje? Centrales eléctricas Y hacer que se abran puertas De cercado Por un periodo de tiempo Pero que hijos de puta Se hace una recesión de guardas Con R Y asignan una tarea de reiniciar Para restaurar la funcionalidad De estas estructuras Vale Y ahora te comenta esto, ¿no? Los dinosaurios pueden morir De llenación, etcétera Hay que quitarlos, ¿no? Supongo La duración de la esperanza de vida De determinada parte de otro lado Pues se puede mejorar Con las genéticas Y muertos Tienen que retirarse En el transporte Para prevenir enfermedades Y debe valer pasta Esto también, supongo Para prevenir enfermedades Voy a... Bueno, no puedo ahora Porque está este Con faena Pero... No hay luz en toda la valla ¡Ah! Esto no es valla eléctrica O sea, sí lo es Pero no... Hostia, no sé O puede que pase muy cerca De la gente Podría como doble valla Aquí o algo así Porque si no Todo el rato Se escapa por el mismo Además por el mismo lugar Esto es lo que no... Vale, haced un reset ¿Cómo se hace el reset? Reinicia Reinicia esto, señor Y el tema de la luz Pues es putada Hay que hacer más centrales Pues Es un poco así Hacerla aquí al lado Pero no sé No, de hecho más centrales Bueno, sí, más centrales Bueno, esta Espérate Pero esta Esta, ¿ves? Es que esta tiene Mucha más electricidad Y esta está ya Gastada casi Bueno, hay que hacer otra Desde luego Hacemos otra aquí Y así ya... Espérate Y así si hacemos Ampliaciones por ahí Ya tendremos esto hecho Ya esto Podemos Encajar aquí Y ahora en teoría La electricidad se va a repartir ¿No? Supongo Entiendo Entiendo que sí Haremos un caminito Vamos a quitar esto Y haremos un lindo Caminito Así Perfecto Todo perfecto Vale, ahora sí Hay que quitar al cadáver Vale, pues no hay que mezclar El víboros con carnívoros Está claro Y aún así Creo que Supongo que si mezclar Canívoros también deben de No También deben de De matarse entre ellos ¿No? Supongo En camino para obtener el activo Hostia, que rápido Esto es Inficación Inficación Vale, a ver Tengo aquí De montos ahora Hecho ya, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ah, porque tengo Vale Eh... ¡Ay! Se ha cazado este Pobrecillo ¿Qué dices? Pues Otro más Ya ves tú Si estoy Estoy Vamos Tengo una de pasta Así va Ya te Cuando Al principio Hace gracia verlos Pero luego Cuando has visto 25 Dices Vete ya Y te me calmas Mira, a ver si está bebiendo este Vamos a ir ya Con un ranger de esos Como algunos de nuestros dinosaurios Tienes instinto de cazador Ves un objetivo Y no paras Hasta que lo consigues Yeah Soy un pro A ver señores Disculpense Que hay una emergencia Hay que hacer foto Eh, espera, espera, espera ¿Qué cuyo? No me jodas No me jodas No puedo ahora No puedo estar contigo ahora No me digas que se ha escapado Se han escapado los dos Se han escapado por aquí Tú Joder, macho Vale Pueden ser Pueden ser Pueden ser Pueden ser a dos Mira, dos Madre mía, tío Que jaleo se va a llevar ahora la gente Ay, Dios Yo no quería esto Tú, hay que hacer aquí Hay que hacer doble Hay que hacer doble, eh Si no, no Esto no Esto no tira Yo lo siento porque Tendrán la cosa muy Muy pequeñita Pero es que, tío Mira, por aquí no salen Por aquí sí salen Porque sí que hay que hacer otro Vale ¿Qué más? Vamos a hacer dos predicciones Para desentrar un fósil del vibro Pequeño o mediano Vale Antes, pero Dejadme Dejadme controlar estos dos Que Esto se va a liar Y esto El problema es que solo puedo transportar a uno Esto, eh Entonces, el otro ¿Qué, tío? Vale, tú este Méteme algo por aquí Tienen comida, ¿no? Es que no tienen comida Tienen comida Dos de cero Tienen comida Tienen de todo Y esta gente aquí Y el destructivo ¿Dónde está, por cierto? ¿Se ha fugado? Esto hay que repararlo, eh Esto hay que repararlo también Vamos a llevar a unos rangers ahí Me quedo reparo Uh, me reparas Esto Mira, de paso, mira Me pones comida aquí Ya que estamos Vale ¿Y el otro dinero ¿Dónde está? Está aquí ¿Cuánto dura El sedante? ¿Lo pone? Oh, no Creo que ponía Que duraba O sea, duraba Infinito Hasta que lo Hasta que lo Hasta que lo Te lo llevabas, ¿no? Puede ser No sé No sé, tío Vale, el de estos Tienen suficiente Oh, yo quiero que Yo quiero que vayan a beber agua Y hacer la misión esa No es fácil hacer esa misión Mira, se me ha bajado Las estrellas De la reputación, eh Se me ha bajado Bastante, tío Habría que comprar Otro helicóptero De transporte Y otro más Del otro O sea, de ambos Comprar más No, esto no Vale, puedo ya Porque ya está, ¿no? Vale, pues Muévemelo Aquí también Perfecto Por eso Hay que comprar Habría que comprar más Porque si nos pasa esto Más a menudo O tienes infinitos Ah, puede que tengas infinitos, eh No pone que Sea más de uno Los que sí son Infinitos Es el helicóptero este Que tiene tareas Y solo puedes ser Puedes asignar X tareas Pero el otro no pone nada Vale, a ver Fósiles Triceratops Vamos a venderlo Este ya no nos deja Vamos a extraer, pues Y este Yo creo que Puedes vender hasta cierto punto Y luego tienes que extraerlos todos Porque si no, no No me gusta esto, eh Aunque se baje mucho el precio Deberían dejártelos vender siempre Pero bueno, no sé Mira, hemos vuelto a subir la reputación otra vez Bueno, llegar a Va a ser difícil Llegar a A dos y pico No va a ser fácil, ¿no? Entonces ahora sí que Hacer expediciones ya no vale tanto la pena Porque si La mitad de las cosas No puedo venderlas Qué putada, tío Estos dos, ¿qué tío? ¿Qué hay que hacer con estos dos? Para que estén bien Que no se salgan cada dos por tres Me comen carne Esto es carne No es que no tengan comida o algo Se ha completado la entrega Se ha completado la entrega Vamos a hacer lo de los montos A ver si Ahora vienen Vienen para allá Vamos a ir Directos El Ranger Marabi Uy Supongo que si atropellas gente También Baja tu reputación, ¿no? Tranquilo, chico Eh, eh, eh No te he ni tocado, ¿eh? Te ha tocado el Vamos, el El pixel del juego Te ha tocado Ah, vete a beber Vete a beber Sí, 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 sí Bebe, tienes sed Toma ya He conseguido, ¿no? Tío, que está bebiendo Está bebiendo agua Va, ya está Lo he conseguido Bonita foto Bonita foto Sí, sí Oye, bueno Eso es lo que me gusta de ti Obtienes resultados No digo resultados Esto Soy un pudo bro Toma ya Tu reputación Está por las nubes Así que te vas a llevar Una recompensa De la división De entretenimiento Por tu trabajo En Isla Matanceros Gracias Gracias Vamos a llevar uno Aquí en el Estudio Mimus Porque ahora me he fijado Que había la misión esta Que te daban Moteran dinero Siempre A cambio de Un fósil de bíbero pequeño Entonces en teoría El Estudio Mimus Valdrá para esto Y esto Estamos subiendo Pero llegar a dos y medio Va a costar Va a ser difícil Tío Pero bueno Poco a poco Subimos un poquito ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahora? ¿Podemos hacer alguna mejora más? Tenemos pasta Tenemos mucha pasta Ahora Vamos a ver Investigaciones Mira Estas pueden ir muy bien De hecho Y no No las Ay Solo puedo hacer una Ah Porque el tema sedar Y todo eso Cuesta Y veo que es algo Bastante recurrente Así que habrá que hacerlo Hacer alguna mejora Y yo puedo Lo puedo incrementar Es que esto es lo que no entiendo No sé cómo se hace Para incrementar Velocidad de investigación Cosa de investigación Incrementar Las Las investigaciones O sea Tener más investigaciones Para En teoría se puede Porque aquí te permite ¿Veis? Aquí te permite Tener más de una Pero no sé si No sé cómo se desarrolla esto No sé No tengo ni idea Tío No sé No sé Ya lo veremos Punto de llegada Cerrar parque Hostia Puedes cerrarlo Para hacer alguna cosa ¿No? O sea Para no perder Si se te escapan Muchos dinosaurios Para no tener que perder Las bajas De la gente Algo así será Puedes pintar Los helicópteros También Aquí ya tengo hecho El El bicho este Es verdad No me acordaba Ya de este Perfecto Dos estrellas Ya eh La división De ciencia Tiene algo Que deberías ver Si eres tan amable Modifica y suelta Un Dracorex Con un rasgo De resiliencia De al menos 65 Resiliencia Lo de la Ah Lo de la resiliencia Es Es como de Va no sé Vale No sé lo que es un Dracorex Y yo supongo que No es un No es un mutante O sea que es una Es un vino A ver ¿Se nos han abierto Las nuevas capacidades De exploración o qué? Pues no Estamos igual ¿Cómo se supone Que puedo O sea No puedo pillar Un Dracorex De estos Había que empezar Un poco Buscado Que es la La genética Y todo eso Hacer mezclas genéticas Y eso Era un poco Difícil Bueno no sé Era confuso No difícil Pero si confuso Vale Creo que podemos Considerarlo un éxito Buen trabajo Pero que muy Buen trabajo Oh yeah Gracias Vale Y este Este es el Lo que os comentaba Del víboro pequeño Que ya lo hemos hecho Así que perfecto Vale Hay que conseguir El Dracorex Esto Entonces para conseguirlo Ay esto hay que Reabastecerlo En brevas ¿Eh? Para conseguirlo ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para? Mira los Estos Están iguales Copiar Pegar Copiar Pegar Oh que bien Está haciéndose La siesta Después de haber Escapado 20 veces Se echan una siestilla Están muy soldos Yo creo que se encuentran Soldos Habría que meter aquí Un T-Rex Y cosas de estas A ver Ah Hay mucha gente ¿Verdad? ¿Puedo hacer algún Un hotel? Por ejemplo Porque ponía que Si había mucha gente Buah es enorme esto Pero Tía puta Es enormísimo ¿Dónde estaba? Ah va Aquí Oh tengo 5 estrellas Nens Vale Al lado de las centrales Estas eléctricas Súper seguro Va Entonces con este Ahora ¿Qué quería hacer con este? Nada No quería hacer nada Con este ¿Cómo se hacía Para cambiar La genérica De estos bichos Mira Personalmente Me da igual Cuántos edificios haya Pero hace tiempo Que aprendí Que menos Nunca es más Más Es más Así que haz más ¿Vale? Vale Hay tres edificios Para las actividades especiales Perdón Específicas De división Centro científico Centro de innovación Y centro de seguridad Los centros De parales Están ingresos En función de la reputación Que tengan Esa división Puedes construir Varios centros Para visitantes O del mismo tipo Para recibir Aún más ingresos O sea Por ejemplo Me interesaría Hacer dedos De seguridad Porque tengo Mucha reputación De seguridad ¿No? Supongo Lo cual Sería hacer Estos son ¿No? Comida rápida Aseos Hostia Aseos Siempre viene bien Tenerlos cerca Tener regalos No, no es esto Mira Centro de seguridad Ah claro Estos son los que tengo Disprinos Porque tengo mucha reputación ¿No? ¿O no? Sí Este es el que hicimos En el último vídeo De hecho Bueno No sé No sé Pero hemos hecho Un super edificio Y creo que está bien Y mira Si quieren Una tienda de regalos Y así Tengo más beneficios Los regalos Los regalos Siempre dan beneficio Aquí al final No tendré luz No tendré electricidad Jodas No me cabe aquí A ver Está poco Está un poco mal puesta Esto hay que ponerlo Al final de todo Aquí Que es donde Cuando la gente se pira Dices Ay mira un regalo Vamos a Y los niños siempre están Ay mamá Quiero eso Quiero otro Y siempre pillan Siempre pillan los padres Así que Hay que ponerlo aquí cerquita Y luego De cuando se vaya Cuando se vaya la gente Entonces esto no tiene luz ¿Por qué no tienes luz? Porque hay que hacer Otra instalación de esas ¿No? No sé si está muy bien Ubicada aquí Pero Bueno si hacemos aquí Ya está ¿No? Ya está ¿No? Ya está Vale Lo que no entiendo Es que la electricidad No utilizada Está O sea Está cero Debería estar A más Esta es nueva Tío Deberíamos tener Mucha más electricidad Que no se utiliza ¿No? O estoy un poco loco Vale Estos parece que se han cansado Ya con las dos vallas Ya han visto que Que esto iba en serio Y no No quieren más mierda Perfecto Todo está muy bien Todo está perfecto Tío Sí señor Aquí Hay que reponer esto ahora Vamos a reponer Shinushanu Tengo pasta Estoy llegando a dos y medio Estoy a dos estrellas Pero Deepation Aquí ya llegaremos ¡Wow tío! Voy a hacer fotos a dos Vamos a hacer fotos a dos A dos Ceratosaurios Y esto Vamos a hacer una expedición No sé dónde tío Aquí que hay muchos tipos Pero me gusta Que haya Varela Vamos a ver si ¿Cuál es el que? Este creo que no está No está haciendo nada Vale Vamos a ver si podemos Hacer una foto a esos cabrones ¡Uh! ¡No! ¡Ey! No mueren Oh Menos mal No puedes correr Pero eh ¡Hola! ¡Ay hola! Dios ¡Qué guapo ¡Mira Mira cuánta pasta! Es una fotísima Fotísima ¡Qué foto más chula! ¿Ha sonado sincero? Porque esa era mi intención ¡Bien, bien, 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 bien Vamos a tocar un poco dos huevos a este Que quiere salirse seguramente Es el mismo bicho Así que no No me van a dar mucha pasta Pero Así los distraigo un poco Y luego están Con menos tonterías De querer irse Fugar ¿Sabes? Oh yeah ¿Ahora llueve? Pero ponemos Vamos a Vamos a quitar el modo este Ponemos paraguas Tíos Quita la tienda de regados Ahí regalan paraguas En forma de dinosaurio Es perfecto ¿Dónde está el otro? Ah, mira Esta Oh, no, no Otra vez no, eh Es porque Debe ver los visitantes Debe ver los visitantes Y el tío se pone nervioso Yo creo que es eso, eh Ah, sí Perdón Es que, tío Es un no parar Cada dos portes Están aquí pendientes Y si meto otra valla Creo que voy a meter otra valla Otra valla eléctrica Que puedan beber Pero tampoco Tampoco tenga tan fácil ¿Sabes? Una zona pequeñita Ahí está Sin más Ahí está Esto no se puede reparar Bueno, no sé si se puede reparar De lejos A ver si pueden repararlo De lejos Puede que sí, eh Puede Parece que está sedado ya Vamos a llevar ahora Vamos a llevar ahora El helicóptero De transporte Y que nos lo pongan Por aquí Otro más No me jodas, tío No te vayas No te vayas Oye, soy tu colega Isaac Tengo algo para ti Y con algo Me refiero a una oferta Para que hagas algo por mí Suena bien, ¿verdad? Tiene que tratar un edificio De estación de guardia Con una mejora de presión De guardia Vale, sí Lo hacemos Esto es fácil Too easy ¿Veis? Los guardas No pueden venir aquí No pueden venir a O si pueden ¿Dónde están los guardas? Mira, mira Ahora sí Ahora sí porque está abierto Claro Ahora sí pueden Vamos a ser Se da mejor Ahora ya está Perfecto Ahora que reparen esto Estos ya de paso Les voy a decir luego Que reparen Muy bien Y te has cerrado Sí señor Sí señor Se ha cerrado el mismo Espera, espera Que esto no me gusta Mira, está aquí ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Espera, que esto no me gusta Vamos a demoler esto un poco Espírate, va Vete, vete 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 Simplemente vete Se irá solo Supongo, ¿no? Y tú Espérate Transporte Transportamelo Aquí Vamos a poner vallas Que vayan de aquí Así Así pueden ver igual Pero ya no tienen Todo el Que no ven los La gente Pueden verlos aquí Si van muy cerquita Pues sí pueden verlos Pero es difícil Tío Y de hecho Incluso podía hacer que la carretera Pasase más por aquí O sea Hacer como un poco de ¿Sabes? A ver esto un poquito Y vamos a hacer pasar la La carretera por Porque yo creo que es eso Que viene la gente Y dice Que nos dio puta Dios Dios Que esta gente Que está riquísima Y ahora Esto La gente también está igual Como ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está Está haciendo cosas Y no debemos Está, tío Todo bien, ¿no? Todo perfecto Soy el master, chaval El master Me llaman el master Vale, esto está todo full Hemos hecho foto Hay que aplicar mejor A la estación de guardas Y tengo uno muerto ¿Quién ha muerto? ¡Oh! ¡Ah, de viejo! Debe ser el primer Estruto menos Que hemos hecho, ¿no? ¡Oh! Por su avanzada La pobrecilla Has hecho un buen trabajo Viviendo, tío Muy bien, tío Va muy bien Muy bien, ¿no? Pero obviamente Has dado Frutos A mi empresa Perfecto Entonces Quería hacer algo Y no me... Ah, sí Lo de la estación de guardas Vamos allá A la estación de guardas Que es esta Y vamos a hacer la mejora Que es esta, ¿verdad? Sí ¡Oh, yeah! Vale Que no se te suba la cabeza Pero has hecho un trabajo Muy impresionante Con ese contrato Y ahora haremos Otra mejora más Porque esto A mí Me resulta interesante Y esto también Hay que cerrar Pero, no, perdón Aquí tampoco ¿Aquí era? No ¿Aquí? Vale, joder Esta Esta hay que hacerla también Que es la de más cadencia Porque disparan Que sé Una vez de cada 100.000.000 A menos que hay un poco de... Vale, esta la vendemos Y esta vamos a extraer Un poquito más de ADN Perfecto Vamos muy bien Mira que hemos pasado Tiempos chungos Pero estamos bien ahora A ver ¿Esto puedo ver ya Nuevas zonas o qué? ¿Cómo hago para desarrollarlas? ¡Ah, vale! Perdón Más centros de... No lo había leído ¡Hastia! Hacen falta centros de expediciones ¡Ah, vale! Coño Pues vamos a hacer más ¿Se puede hacer? No, no se puede Solo se puede construir Un centro de expedición Por isla Otra vez esto ¡Wow! Las islas me limitan ahora ¿Te hay que hacer otra isla? Hostia, es grande Pero tampoco tanto A ver, vamos a hacer... Cerca rota otra vez ¿Pero cómo? ¡Hostia, por aquí! Madre mía, tío La rompen ya Por donde... ¿Quién hubiera pensado Que los carnívoros Darían tantos problemas? No hay problema Por Dios ¿Qué coño? ¿Pero por qué no se pone? ¿Pero por qué no se pone? Ahora, se ha puesto tope... Se ha puesto cuando ha salido ya Muy bien Creo que lo he hecho un poco cerca de... De hecho, esta carretera Es muy... Es muy poco útil, ¿no? Para llegar con el jeep No hace falta carreteras Vamos a... Quirarlo también Creo que es lo que... Lo que provoca Que venga aquí la gente No había pensado, tío En este trozo Yo qué sé Va, están todos coseados Bien Los helicópteros Hacen buen trabajo, ¿eh? Todo el rato están... Levando bichos De arriba para abajo Pues vamos un momento A ver Puntuación Bastante poco Pero bueno ¿Puedo comprar esto? Necesita isla mataz Matan Este nuevo contrato Está hecho para alguien Con tu talento Esto es lo mismo Que nos lo ha dicho el chico Pero con la chica, ¿no? O sea que al final Con todo Supongo que la misión final Es esta de Llegar a dos estrellas Necesita isla Matan 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 cerdos Pero esta es la que tenemos ya Ah, tres estrellas O sea, quiere ganar a tres estrellas Fuah Y aquí Vale, vale, vale Cuatro Tres Buf Buf Va a costar, eh Va a costar un poco Bastante Ah, no tenían comida Es por eso que han atacado Porque no tenían comida Entonces Es fallo mío Mira, que están todos sedados Quita reponer aquí cosas Y este Ah, este, perdón Y este Me comes esto O sea, me comes esto Me... No, no quería Me cago en Basura Reparas esto Y le pones comida No sé a qué lugar era ¿A dónde le pone este? ¿A este o a este? Porque este no lo necesito Así que lo venderé Muy bien Y va a este Va al que voy a vender Por favor Pero a este No puedo seleccionarlo Fua, aquí le gana Tres de reputación Yo no lo sigo consigo Esto, eh Madre mía, tío Hay que hacer mutaciones Pues Para que Mi reputación Y hacer que no No se vayan Los bichos Porque es que Es que es terrible Vamos a recoger El activo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uf Por dos pelas Bien Han salido Ilesos Ey Ah, vale Que es distinta La puntuación de dinosaurio Y la puntuación de isla Yo esto no lo sabía Uno con seis La de dinosaurio Y entonces Esto ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo ha esto La puntuación de dinosaurio? ¿Qué supone que es? Puntuación de la isla Cerca rota Otra vez ¿Pero qué dices, tío? Joder Y son eléctricas ¿Sabes? Madre mía Qué pereza Creo que voy a matar A todos los Creo que voy a venderlos Voy a venderlos Porque no Me da más trabajo Que otra cosa, tío Y ya ves tú La pasta que gano Que tampoco es tanta Y me da más problemas Que es un puta madre Una vez sedado Lo voy a vender Creo que se puede Así que Y qué más Bien, mira Ya lo intenta Ya Es que se acercan aquí Pero sois tontos ¿O qué? Que hay un dino Macho Que es peligroso ¿Qué ha visto ahora? ¿Dónde va? Ah, está huyendo el helicóptero Hemos conseguido evitar Que rompa la otra Eso está bien Esto es bueno This is good Y tengo un edificio Chungo Que no sé cuál es Pero uno está un poco dañado ¿No? O es la O es porque han roto esto Ah, debe ser esto Sí Yo pensaba que era eso Del sabotaje de antes No, no Va, a ver ¿Cómo hago para venderlo? Me gustaría Aquí voy a transporte Clico Vender dinosaurio Vale Tío, sí Yo lo vendo No tengo problemas Que se lo quede otro Por el problema este Que seguro que era buenísimo Era un alfa este, ¿no? O el otro No sé cuál era el alfa Pero, tío Era mucho problema Si queréis ver un ceratosaurus En vez de este Que estás Aquí estará Uno con uno Y creo que estará bien No tantos problemas, tío Ya ves tú Está lejos de todo O sea Solo hay este camino Y bueno, y este Que donde pueden ver Gente Los bichos Pero aún así Joder, qué asco ¿Cómo van a por ellos? Por Dios Y no puedo hacer nada más Al respecto O sea Para pararlos Solo, pues Ir Ir Uy, 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 uy Ir anestesiando dos Y ya está Si veo que este Este se comporta bien Y estos cambios que he hecho Pues funcionan Y ya no va a atacar otra vez Pero parece que sí Que ataca igual Porque antes ha atacado por aquí Pues si esto Funcionase un poco Luego hago otro Pero como no es así Pues mejor no Y si hago un Triceratops ¿Qué pasa, tío? Puedo hacer un Triceratops Tengo muchísima pasta, eh Podemos probar A hacer un Triceratops A ver si se pelean o algo Puede ser divertido Puede ser divertido de ver Vamos a incubar Un Triceratops Tengo mucha pasta además Y buena reputación Estoy a 1,7 Dentro de nada Llegaré a 2 Si llego a 3 Ya me siento satisfechísimo Porque podemos hacer ya Más islas Más expediciones Buscar nuevos dinos Conseguir el Dracorex este Que de momento Los Dracorex como que no Todo tienes que hacer Más centros de estos Para ir aquí Para desarrollar esto Pues sí, tío Vamos a hacer Ceratosaurus Si me haré uno Todavía mejor Si sabe Si sabe bien Mi experimento Y haremos más investigación Por supuesto Vamos a investigar ahora ¿Qué podemos investigar? Investigamos genes Algo de genes La introducción de este gen Aumenta en los rasgos De ataque y resiliencia Las pruebas revelan En la línea del cuerpo Resiliencia es Es como estar en el lugar Resilir Resilir No se llama resilir Resilir No, no sé En fin, no sé Aumenta en los rasgos De ataque y defensa Esto me da igual Aumenta en los rasgos De esperanza y de vida Esto está bien Vale, este le podemos dar Defensa y resiliencia Este es el mejor Creo yo, eh Tener más vida Que los bichos duren más Más visitas y tal Esto está bien De puta madre Mira cuántos dinosaurios De hecho podemos hacer Una foto de todos juntos O de muchos Dinosaurio listo Para ser incum- Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ay, ay, ay Uy, uy, uy Que este no Este no es como el otro, eh Que solo corre Este Este no corre Este te va Te va A encalar un poco Los cuerdecitos estos que tiene Y ya veremos Ceratosaurus A ver Bueno, ¿qué pasa, tío? He tenido ya 25 En el otro Corral de estos Y bien Bien tranquilos que están Vale, otra vez Está haciendo las suyas Este Así que vamos a hacer El helicóptero Añadir tarea Fijando tarea adicional Vale, caña Mira, 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 mira Ay, qué lindo Ay, qué bonito Qué majo Qué lindo Qué cosa más tierna Vamos a acercarnos Y a verlo Porque así si sale Pues nos va a comer a todos Vamos, tío Pero que esto Que esto, tío Que esto Esto tiene luz, ¿no? ¿Por qué coño no No entiendo? ¿Por qué no se electrocuta? No entiendo Habrá, puede, alguna mejora Que incremente La potencia de estas cosas Guau Cuánto vale esto Vale, ya está Menos mal Hemos podido Pararlo Antes de que pase Antes de que pasen Desgracias Y ahora Haremos que estos tíos Va a poder ser Que no se quede Otra vez Pirado Dentro de Dentro de la De esta Primero que repare Desde, claro Desde dónde va a ir Pero desde fuera Desde dentro Si va de dentro Si va dentro Y repara esto Lo inteligente sería En este orden Pero ya veremos Cómo hace Porque Si no vamos nosotros Lo hacemos nosotros Vamos a hacerlo nosotros Hacedlo nosotros Beach, please Por favor Gente, gente Hay trabajo aquí Hay que hacer Hay dinos O los que proteger Perdón Como respada Han hecho distintas fricciones Dependiendo del clima Eso está muy bien Reparación Reparada Oh yeah Y esto Reparación Reparadísimo Ney Vamos a hacer Unas foticos El culo Del triceratops Mira cuántos puntos Está bien Te da un poquito De dinero Pero está guay Curioso Ya habíamos dado Otro Y haremos algunas fotos Por ahí también Gracias Mira chicos 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 Tío Eres más peligroso tú Que dos dinosaurios De gente del lugar Incluso podemos hacer Otra puerta Por aquí Buenas Buenas ¿Qué tal? Esto parece mi parque Está bien Gran variedad De dinos ¿Qué pasa si haces Una foto A nada? O sea Yo que sé Me gusta este árbol Está cero Vale Gritando Mira qué gran cantidad De variedad De bichos Muchos puntos ¿No? 16.000 Repetición de especie ¿No? No hemos repetido Ah El triceratops Claro Mira que se está bañando Pobrecito Ay, 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 ay Uf Qué poquito me dan ahora Vale, está guay Y aquí estoy Vamos a rebastecer este Y este No me llega Tranquilo Chico No me deja girar Es un poco extraño Es muy raro A veces Se queda pillado Tío Dios Vale, ya está Lo he conseguido Yo me voy Me voy Que están todos locos Sí Lo hemos conseguido ¿Qué más? ¿Este qué? ¿Va a volver a salir o qué? No se pelea Sí, a ver si quiere salir Hijo puta Hijos puta Hasta ahí viene un botón Que hiciera todo esto O sea Que se fuese más automático todo Vale Hay que hacer más dinos Vamos a hacer aquí más dinos Porque esta zona Queda bastante así Al margen Hace por ejemplo Uno de estos Y Y uno de estos Que los pinchos Yo creo que no van a atreverse A matarlos No entiendo No entiendo Esto Esto tiene luz O sea Como teniendo luz Como teniendo luz No 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 sé No No sé Tío Hay que hacer más Para evitar que Que pase Que se fugan Que se fuguen Madre mía Perdón Por el transporte No vamos a venderlo Pero 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 que asco Vamos a reparar esto también Rápidamente Y todo el rato Es hacer lo mismo Equipo en marcha Para la reparación Y otro más Para reparar Ese otro trozo Atendiendo solicitud De reparación Y ahora veremos A ver si hay más gente aquí Hay más bichos Y si Si se Si se ponen más contentos O se calma un poco El bicho este El comida Tiene un montón Otro de estos Hay que poner más Revivros Que tengan también Más comida Vale va Otro más Que va a ser incluido Vamos a hacer Esto lo dejamos Porque ya lleva Uy ya perfecto Este ha sido primero Vale esto lo hemos soltado Y este Lo soltamos Ahora Just right now Bueno esto porque es como Que los tienen aquí En este pequeño bosquecillo ¿No? Durante Cuando van Durante que son pequeños Hasta que crezcan Y luego te los echan aquí Al campo libre Espabilote Bien Ey Enfermedad 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 Este No pobrecillo Guardias No son guardias Son guardas Cuidado Añadiendo Añadiendo Dios Bueno Vamos a dejarlo Por aquí pues En el siguiente vídeo Lo que haremos será Intentar llegar A las dos estrellas Que es el objetivo De Si puedo A las tres Pero a las tres Va a costar más Habría que hacer más Cosas para visitantes Mira esto Por ejemplo Esto es que Todo esto está bien Porque genera Te genera más beneficios Pero no sé Hay más de uno ¿Qué pone? No quedan ¿Qué pone? ¿Qué ha dicho tío? No me he enterado No sé qué ha dicho Pero ya está Están curados todos No quedan fondos No quedan No sé qué En el Valle este Bueno no sé Pues hacemos eso Más cositas Estas son las tormentas Por ejemplo Podría estar bien Ponerlo Cerca de las dos Que tengo aquí Las dos centrales Ya que están así cerca Así Así Ya que están así cerca Yo creo que puede estar bien Aquí hay un pixel Que puedo poner Pues lo pongo ¿Y qué más podemos poner? Cuando haces lo correcto Me haces quedar mejor Mira tengo dos estrellas ya Ya puta que rápido tío Porque he hecho cosas Centro de seguridad Un distinto Vale Esto es lo que hemos hecho antes ¿Verdad? O sea que lo que hicimos En el último vídeo Que es esto Sí Entonces podemos hacer Para los visitantes Unos aseos Porque están los tíos Que vamos Que están aguantando Desde hace ya un buen rato Y esto no gusta Mira justo aquí Que también es un buen lugar Vamos a poner ahora Seos O sea No está Mira esto ya Empalma con el Está bien esto Lo que no tiene camino Es esto ¿Verdad? Sí Bueno ya podéis visitar La estación de Contra Tormentas Súper Vamos Súper útil A ver ¿Dónde está mi cilatrosario favorito? ¿Vuelve a estar aquí Dentro de caña? Joder macho Ahora sí se va a vender Este tío pasó de él ya Estoy harto ya De sus mierdas Macho Que no es que no para De dar por culo Tío Que no se dan Me lo vendo Y a tomar por saco El bicho este Pesado tío O sea Al menos tuviera Algún sentido Poner bañas eléctricas Y que no se fueran Los dinosaurios Vale Pero es que Ponerse eléctricas Y se van igual ¿Qué más da? Porque hay algún tipo Distinto ¿Esto qué es? Como más grande Ah no Esto es la puerta Sustituir activado Desactivado Esto no sé qué es O tienes que Tienes que rodear Todo de electricidad O algo Es que no sé Es muy extraño Que aquí siempre se Se me vaya el bicho No sé Tío El transporte ¿Dónde está? Y lo vendo En serio Tollar Tollar De los putos Dinos estos Que se me van Todo el rato Y ahora con esto Vamos a por fin Reparar por última vez Espero yo ¡No! Reparación obstruida Vale Igual Podemos reparar esto Y ya está Bueno Este también Esta Es que ahora sin Sin dinos Ahora podemos venderlo Esto O sea venderlo Destruirlo Ya no es necesario Mira Esta la dejamos Por si luego Tenemos que hacer algo más Pero de momento No es necesario Y ya con esto Pues ya no nos va a ver Y así reparamos Perfectamente Vamos a hacer Otra de estas Reparé este Y ya está Vale Vale ¿Cuánto tengo de estrellas? Dos Dos y algo Tengo ya Y para los dinos Tengo uno Con siete Que antes tenía Bueno supongo que Vendiéndome Bueno no Vendiéndome lo no Pero con esta última Con este problemilla Ahora se ha Se ha jodido el asunto Seguramente Es una pena Pero pues Solamente es lo que hay Tío Aquí haremos Todos de estos Así con defensivos ¿Vale? Y así tenemos que poner aquí Algún carnívoro Para probar Pues a menos que no Que no se los coman Y aquí haremos Otra Otra cerca De estas de visita En dirección para allá Habría que quitar esto Así lo ven Todo Yo quiero que esté al revés Así Joder Así lo ven Todo 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 Mira el caminito Y aquí Bueno no se Esto no se como Un poco extraño este camino Pero Bueno es el El mirador del sur Que es Es más raro Es especial Oh yeah Va pues liberamos Oh sin vida No pobrecillo Libraremos a este Y lo dejamos aquí Vale que llevamos ya un buen rato Este vídeo ha sido más largo De la cuenta Veo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Seee Y con un poco de suerte En el siguiente vídeo Conseguiremos ya Tres estrellas Y podemos ya Comprar otras islas Y en esas islas Hacer ya más mierda Y ir a hacer más expediciones Tener más dinosaurios distintos Etcétera Etcétera Que esto ya Esto ya me gusta más Me aguanta gente tío Hay que hacer más hoteles también Habría que hacer más hoteles Bueno ya veremos En el siguiente vídeo Y ya haremos cositas Nada más Hasta que puse el vídeo Y como siempre decimos Nos vemos A ver Hasta la próxima Chau 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 Chau